Pellegrini, también te podés anotar por una merienda para dos personas que te regala Junior B, una merienda completita, el café con leche, con un juguito de naranja exprimida, con una ensalada de fruta, dos medialunas, dos criollitos, bien completo la merienda para disfrutar en el local que está en Avenida Costanera, gracias a la gente de Junior B. Ahora sí, nos vamos a otro tema y lo planteamos de la siguiente forma. Vos viste, el dólar sube, baja, baja más y vuelve a tener un salto, a dispararse y hoy, si mal no recuerdo, está alrededor de 172 pesos el dólar. La situación complica y mucho a distintos rubros, pero queremos ver cómo el dólar está afectando al rubro de la construcción también. Evidentemente se debe ver afectado porque los precios van variando, el hierro es muy caro y varía también con respecto al tema del dólar. Por ese tema estamos ya en línea, en contacto con nuestro amigo de Ferrocentro, el mejor lugar cuando vos estás pensando en construir algo o necesitas una herramienta de urgencias, conseguís todo en Ferrocentro. Y ahí está nuestro compañero y amigo Agustín Cañas. ¿Cómo estás, Agu? Buena mañana para vos. Hola, Jorgito. Buen día. ¿Cómo te va? Bien, querido. Gracias por atendernos. Bueno, Agus, contanos un poquito, hacíamos este planteo, vos seguramente escuchaste la introducción, cómo hoy el dólar está afectando los distintos rubros. Imagino que el rubro de la construcción también se ve muy afectado por esta variable del dólar, por esta inestabilidad de bajar y subir y demás, ¿no? Sí, obviamente. Vivimos en Argentina y el dólar, cada vez que subió, las cosas han subido. Dólar Blue, Banco Central, lo que vos quieras. El Banco Nación, digo, o sea, no hay manera de esquivarle la suba del dólar, una suba de precios en general. Y no es este rubro, ¿no? Puedo hablar de este rubro, pero es en general la suba. Fue importante, fue importante. Ahora bajó el dólar, pero los precios no bajaron. Sí, eso es lo que nos llama la atención, Agus, eso nos llama la atención, ¿no? Porque el dólar bajó, ahora sí se disparó de nuevo, pero tuvo su baja, los precios seguían aumentando y para ustedes también les siguen aumentando y les cuesta a ustedes trasladar eso también al cliente, ¿no? Sí, obviamente. En cuanto sube el dólar, sube la mercadería. Lo que pasa es que hay una realidad que es medio como fantasioso el tema del dólar, del Banco Nación, ¿no? Porque las facturas se rigen por ese valor del dólar, pero como el dólar ese no sube, subían por otro lado, o sea, sacándote descuentos. Así que, bueno, obviamente que la suba del dólar blue se vio muy reflejada en la suba de precios. Y aparte, acompañada de una demanda importante, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar, Agus. Están teniendo mucha demanda en esta época del año, hay gente que está construyendo, está refaccionando y piensan en este rubro y piensan en Ferrocentro. Ferrocentro siempre atendiendo al cliente en ese sentido, muy atento, asesorando y demás. Pero, ¿cómo están con el tema de la demanda, Agus? Bien, lo que fue el mes pasado fue, la verdad que fue una demanda muy, muy alta. No así lo que va de este mes. Coincidió con el tema de la suba del dólar, ¿no? La gente sacándose encima la plata, porque, bueno, era una buena oportunidad de cambiar esos dólares que estaban abajo del colchón. Así que, bueno, la verdad que el mes pasado fue muy bueno. Y, bueno, este mes estamos un 12, 13% bajo que el mes pasado. Pero no deja de ser bueno también, ¿no? Bien. Agus, ¿vos estás ahora ahí en la sucursal de Cárcano 800? Sí, señor. Sí, Cárcano 822. Bueno, te vamos a poner a trabajar, Agus. Escucha, vos estás con el celular, ¿verdad? O una compu fija. Sí. No, 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 estoy con el celular. Yo a ustedes no lo veo, yo no sé si me ven ustedes a mí. No se haga problema, usted no necesita vernos, no se haga problema. Agus, le vamos a pedir que agarre su teléfono y muéstrenos cómo están trabajando en este momento ahí las chicas que están atendiendo permanentemente en la zona de mostrador de atención al público. ¿Le parece? Sí, como no. A ver, vamos a ver. A ver, ahí está. Agustín Cañas recorriendo un poquito el local comercial de Ferrocentro que está en Avenida Cárcano 822. Mirá, él sale de la oficina y se mete directamente al sector de mostrador. Donde están atendiendo las chicas. Avísele, avísele, Agus, que está ahí con la cámara, está en vivo y en directo. Ahí están, mirá. Ahí están mostrando las chicas. A ver, Agus, ¿podemos hablar con alguna de las chicas que están allí? Sí, sobre todo a Shirley que le encanta salir en la tele. Ahí está. ¿Cómo es el nombre de ella? Hola. Shirley. Hola, Shirley. Shirley, hijo. Shirley, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está trabajando? Hay mucha demanda. Amanda, hoy no quiere hablar, mirá, está tímida, está tímida, déjala, no importa. Una de las chicas, Shirley. Me encanta el barrijo. Ah, mirá mi barrijo, qué lindo. Hermoso barrijo, bien estético y bueno, mostrando Ferrocentro. Te queda muy bien, Shirley, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Ahí está, Shirley, una de las chicas. Para el otro seguimos por el pasito junto a Agustín Cañas, propietario de Ferrocentro. Otra de las chicas, ¿cómo es tu nombre? Sí, muy contento. No quiere hablar ella. Ahora te puedo mostrar un poco el tema del galpón. Están justo bajando un camión. Nos vamos al galpón directamente de Ferrocentro. Está llegando el camión con hierro, con distintos materiales de construcción, mucha demanda y siempre Ferrocentro atento a lo que sucede con el cliente, brindándole lo mejor al cliente. Ahí no. Ahí está, ahí entramos, ahí entramos al galpón de Ferrocentro. ¿Llegó el camión de qué, Agustín? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, llegó material, hierro de construcción, tejidos romboidales, caños estructurales, chapas para techo, chapas de zinc. Llegó bastante. Lo que más interesa es el tema de hierro de construcción, que hay un faltante muy importante. ¿Y eso a qué se debe el faltante del hierro en construcción, Agustín? Sí. Digo, hay un faltante importante, hay mucho faltante, pero el hierro de construcción es lo que más afectado se ve, porque justamente la gente está construyendo. Así que, bueno, es un problema grave, ¿no? Porque no hay, porque no hay. La demanda es baja, perdón, la demanda es muy alta y la oferta es baja, ¿no? Claro. Así que, por ejemplo, lo que es Maya Sima no llegó nada, hace ya dos semanas largas que Maya Sima no hay, pero bueno, ahora estamos contentos porque algo de hierro de construcción llegó. Esta es la novedad, Agustín, entonces, atención, esta es la novedad, Agustín, porque ya Ferrocentro tiene todos los materiales que estaba necesitando, que estabas esperando. Acaba de llegar el camión de Ferrocentro, allí en el galpón de Ferrocentro está haciendo la descarga. Si vos tenías encargado, ya podés acercarte a la sucursal de Cárcano 822. Agustín, querido, muchas gracias por esta salida, muy divertida, por cierto, y mostrándonos un poquito el gran labor que están teniendo ustedes allí en el local comercial. Bueno, Pocho, te mando un abrazo, gracias por todo. Saludo a Shirley y a la otra joven. Ok, ahí se los mando. Abrazo, gracias por todo. Chau, chau, gracias. Agustín Cañas, propietario de Ferrocentro, contándonos, bueno, empezamos hablando del tema de la inestabilidad del dólar, cómo está afectando el rubro de construcción, y la gran demanda que están teniendo y la poca oferta que les va llegando. Gracias, Agustín Cañas, desde Ferrocentro. 11 de la mañana, 44 minutos, estamos en vivo y en directo por la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Nos metemos, cambiamos totalmente de tema. Tenemos que hablar qué pasa con el hospital municipal. Hay una manifestación, asamblea, por parte de un grupo de médicos, están solicitando mejoras en las condiciones laborales, están solicitando mejora salarial, pero ya está el gremio, el sindicato de trabajadores municipales, mediando entre...